por qué no me has doblado esta ropa no te mandé a dormir te mandé a doblar esta ropa es que con este frío lo van a estar acostado dan apenas son las 11 de la mañana que no estará haciendo y no estoy trabajando mira hace dos meses corte en esa bandera y no me la puesto anda ponen la vida la la bandera hace dos años que compramos la casa yo te dije cuando compremos la casa quiero que pongamos una bandera ya pasaron dos años todos los días que me la vayas a poner está frío está frío pero es que diera frío está bueno sabes que para este tiempo yo solo acostado para porque no hay trabajo pero no me pagaba lo que pasa que mira está frío pongámosle en marzo hombre o para el septiembre mira que venga que vamos a discutir más contigo apúrate por favor agarra ánimo porque yo a mí hasta huevo me da huevo me da huevo me da huevo que fue polla no pero ya sé lo que voy a hacer yo le voy a decir al suegro aprovechar que me aquí pues me voy a tardar dos horas me voy a tardar con él ya una hora o me tardo más porque los viejitos caminan más despacio yo le voy yo pero es un invento yo también quiero mi país pero andar poniendo esto aquí pero mire que se quiere que le vayamos a poner este boli este palo es para colgar la bandera el salvador y esta bandera hay en el salvador para el 15 es que la ponen Allá la mayoría de gente Solo en las alcaldías Pues aquí no hay ninguna alcaldía de El Salvador No, por eso, pero es que como usted sabe Que donde manda la mujer, no manda uno ¿Cómo es donde manda capitán, no manda marinero? Yo fuera en otro tiempo le pudo Ah, pero ahorita está muy frío No, yo creo que no está frío Hasta se ve que tiembla así el sol Allá tiembla así cuando está muy caliente Pero aquí es de frío Sí, no, pero ayúdenme Venga, vamos a ver No está frío, me ayuda Yo creo que no está frío No, no cierre la puerta No, no, no Más que las patillas, mano ¿Quién sentí un aire así? ¿Quién sentí un aire así? No, mejor esperemos En otro mes tal vez Es que mira, ya tengo dos meses Que me está diciendo a mujer y no lo hago ahorita ¿Y de cuándo empezó el frío? Nada, como un mes El otro mes Pues entonces ahora le toca a usted solo por no Obedecer Dos meses antes Sí estaba galante Pero ahora No, yo no salgo Ayúdenme Usted conoce como es Sara Ayúdenme Y ahí vamos a ver Lo voy a comer a algún lugar bonito Más tarde Unas costillitas ahí O unas cangrejas Usted dígame Yo lo llevo No, pues sí 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 Pongámonos la ropa pues Pongámonos la ropa pues Pongámonos la ropa así Si Si Hagamos el ánimo Porque es que ya cuando está brava también Pues sí Yo le tengo miedo Yo le tengo miedo Yo le tengo miedo Yo le tengo miedo Si queda cambiado Voy a abrirlo para ver que necesitamos Voy a buscar algo Ponerme una ropa Porque así me puedo congelar Va, está bien Aquí no le entiendo a mi hijota esto yo No sé yo lo voy a hacer No sé yo lo voy a hacer No 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 lo voy a hacer El problema mío es que se me olvidaron los lentes Ah, que lo tenía al revés, hombre Sí El problema es que yo era inglés Por eso les dije que yo los lentes me habían quedado Yo creo que esto hay que enterrarlo Nomás Puchica, este volado, mano Vale que calentó Diga que aquella me dio chance De que De esperar un rato más Que calentar el sol Porque si no, puchica Pura arena ¿Qué es la arena? Arena es la que hay en el mar Pues aquí no hay mar Para qué le pegaste tan duro, Liceo Para desquitarme unas cuantas Es que me imaginé que era alguien, fíjate ¿Quién? ¿Ah? ¿Quién? Un trabajador que me contestó mal un día de esto A mí me hace que vos te estabas imaginando que era mi papá, ¿verdad? No, a mí se va a ir esto lindo Yo lo quiero A mí me hace que te estabas imaginando que era papá No Diga la verdad Si supieras cuánto lo quiero Yo lo quiero de aquí a El Salvador Lo quiero Que vayas por ahí Por eso, por eso, por eso Por eso Ah, pues no Vamos con uno de estos Vamos a sacar Espérate Ay, me janté una espina Tiene que dar a plomo, mirá A nivel, ¿verdad? Ok Es perfecto No, olvídame Lo mismo para acá Tiene que dar a plomo, me janté una espina Saludemos La patria Gracias Ya, pues mire qué bonito se ve Ay